Música Estamos conmemorando el Día Internacional de la Concientización del Autismo establecido a través de la ONU y bueno, justamente lo que estamos haciendo es recordar y difundir justamente lo que es el autismo Lo que estamos haciendo es una agrupación que se encargue de trabajar en leyes y bueno, justamente en difundir y concientizar lo que es el autismo Nuestro objetivo es la mejora en la calidad de vida de los chicos en buscar también contención familiar es bastante amplio porque es muy complejo el problema La detección es muy importante, ¿por qué? Porque su vida va a ser mucho mejor según en el momento de la detección si es más chico o más grande En este momento tenemos detecciones que se están haciendo que no se crea a los 7 años cuando se podría hacer al año y medio Entonces, un chico de un año y medio va a tener muchas más posibilidades de progresar que un chico que se detectó a los 7 años, 6 años, 5 Hay que estar muy atento a las señas, cierto, que va dando el chico en los primeros meses en el año y medio de vida, sobre todo para que lo que se detecte como una futura discapacidad como una futura limitación pueda tratarse desde temprano que es el objetivo de este programa La cifra es muy grande, uno de cada 88 personas tiene una relación con él La cifra es muy grande, uno de cada 88 personas tiene una relación con él